Si alguien puede recordar con una sonrisa, el año marcado por la pandemia del cochino coronavirus, es Teófimo López. 2020 ha sido el año en el que se enfrentó al mayor reto de su carrera. Con una confianza que pocos compartían, superó con nota a uno de los mayores talentos que ha dado el boxeo en los últimos años, confirmando a Teófimo como una estrella de este deporte. Nacido el 30 de julio de 1997, en Brooklyn, Nueva York, cuenta con raíces hondureñas y españolas, ya que su abuelo paterno es abulense. Comenzó a entrenar boxeo en su casa, porque tenía malas compañías, y se fiaba de quien no debía. Tras empezar su carrera amateur, representando a Estados Unidos, decidió representar a Honduras, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en los que cayó, en primera ronda, ante el francés Sofiano Umía, quien ganaría la medalla de plata. De estilo frontal y agresivo, con 174 centímetros de estatura, se pasó al profesionalismo, tras disputar 170 combates, con solo 20 derrotas. Top Rank, la promotora del incombustible Govarum, vio un púgil de futuro, y ha apostado mucho por él desde el comienzo. La confirmación de esa apuesta ganadora, tuvo lugar el 14 de diciembre de 2019, cuando el campeón mundial de peso ligero, el ganes Richard Comey, caía noqueado en dos asaltos. Desde ese momento, Teofimo López reclamó con insistencia, que su próximo rival debía ser, el mejor boxeador libra por libra. Vasyl Lomachenko. Temerario o simple bravuconada, el combate era muy apetecible para todo aficionado, pero el resultado más predicho, era la victoria del ucraniano, salvo que una mano milagrosa, rastase la fortuna al lado del americano. Pero lo menos esperado ocurrió. Teofimo derrotó a los puntos a Lomachenko. El europeo empezó el pleito sorprendentemente desconectado, sin prisa, esperando que su enérgico oponente se desinflara, y poder derrotarlo sin despeinarse. Pero López no decayó, mantuvo su ritmo, y cuando Vasyl quiso darse cuenta, llegaba tarde para subirse al tren de la victoria. Golpe en la mesa de Teofimo López, quien ha conseguido algo, que parecía casi imposible. Una de las sorpresas de este errático año 2020, que nos dejan una nueva joven estrella, en el firmamento pugilístico. Veremos si mantiene la intensidad de este fulgor, en los próximos combates, pero hoy por hoy, López se ha ganado, con todo merecimiento, el respeto y admiración de la comunidad boxística. ¡Gracias!